Y antes del cierre de campaña electoral en México, el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, hará dos visitas al Estado de Puebla. Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la presidencia de la República de México, estará en Puebla dos ocasiones más antes de que termine la campaña. Informó su jefatura de campaña de las visitas de Peña Nieto, se ha confirmado que el martes estará en Izúcar de Matamoros y posiblemente en Tepeaca, para que en la próxima visita cierre en la ciudad capital. El martes, cuando esté en Puebla, Peña Nieto establecerá las condiciones de su última visita a la entidad antes de que se lleve a cabo la jornada electoral del primero de julio, agregó Fernando Morales. ¡Gracias!